Bajo la seda oscura de tus pestañas Lanzan enamorando tus ojos negros Rayos divinos, luces extrañas Y en tu pequeña boca, tierno capullo de abolanida Bajo el tenue ropa que de un tibio beso brinda la vida Probador peregrino, de himno tu encanto Va regando el camino con sangre y llanto Disipan mis enojos, mitigan mis agravios Con la miel de tus labios y el fuego de tus ojos Bajo el tenue ropa que de un tibio beso brinda la vida Báilalo, báilalo Arroyito tú que eres testigo, tú que eres testigo de mi gran dolor Arroyito tú que eres testigo, tú que eres testigo de mi gran dolor Ven y calma por Dios esta pena Que me está matando por aquel amor Arroyito no dejes que vuelva No dejes que vuelva más aquella flor Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella Aunque yo sin ella muera de dolor Arroyito no dejes que vuelva No dejes que vuelva más aquella flor Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella Aunque yo sin ella muera de dolor Arroyito que nos viste junto Lleno de alegría y de felicidad Arroyito que nos viste junto Lleno de alegría y de felicidad Debían de condenarte A diez años de prisión Por robarle la alegría A mi pobre corazón Debías de ir a la cárcel Por herirme sin razón Enterrándome en el alma El puñal de la traición Enterrándome en el alma El puñal de la traición Ya la pagarás Ya la pagarás Ya la pagarás Si en la tierra no hay justicia En el cielo tú verás Ah, 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 ah De vida Mira mi negra querida, que tu silueta tanera Pone valiente en tu cuerpo, me embrutece y no quisiera Quiero tricharte en mis brazos y tu cara acariciar Puntar tus labios a los míos, aunque me vaya a quemar Me gané mi vida, que felicidad, cuando yo te besé, que lindo serás Yo te lo aseguro, que te va a gustar, hagamos la prueba, todos empezar Mira mi negra querida, que tu silueta tanera Pone valiente en tu cuerpo, me embrutece y no quisiera Quiero tricharte en mis brazos y tu cara acariciar Puntar tus labios a los míos, aunque me vaya a quemar Me gané mi vida, que felicidad